muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios fa muy bien pues en el día de hoy vamos a ver cómo restaurar un mueble de acuario o cómo reforzar un mueble de acuario que se te ha mojado que o bien no venía muy fuerte de fábrica etc etc vale vamos a ver cómo darle más vida a un mueble de acuario que esté estropeado o que sea de baja calidad no se lo perdáis hasta el final bueno qué tal si antes de seguir con el vídeo en un segundito te suscribes si aún no estás suscrito que eso tarda un segundo y así apoyas al canal como si también tu like en este vídeo muchísimas gracias seguimos y Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí lo primero que podemos ver es cómo el aglomerado se ha ido hinchando e ido estropeando el mueble, dejando estos huecos que podéis ver. Esto es nuevo, ¿vale? Pero para que veáis el mueble, cómo se ha estropeado. Vamos, este mueble, los que no habéis visto el video, lo voy a dejar en la descripción. A las 15-20 horas ya estaba así. Con un par de gotas que le cayó. Así que lo primero que hemos hecho es adquirir un tablón. Este es de 1,80 creo, más o menos, aproximadamente el grosor. 1,80, ¿vale? Y lo hemos puesto en el tablón antiguo. Hemos dejado el tablón antiguo, ¿vale? Para reforzar. Pero como veis, pues está estropeado. Y el nuevo, pues, está recto. Este es de abeto y es macizo, ¿vale? Entonces, ¿qué más hemos hecho? Hemos metido silicona. Entre tabla y tabla hemos metido silicona para tapar los agujeros estos parecidos. Aún le tengo que echar este un poco más, pero bueno, como podéis ver, por ahí hay silicona, ¿vale? Todavía me falta echarle un poquito más, pero fijad. También, aparte de la silicona, hemos atornillado esta tabla, la hemos atornillado a esta, ¿vale? Para que el conjunto también quede reforzado. Y por supuesto, le hemos puesto esta lámina que es de unos 0,80 centímetros, ¿vale? Esta es la parte superior, ¿vale? Para poder soportar este acuario. Luego, en el interior que hemos hecho, hemos reforzado con unas pequeñas escuadras, tanto arriba como abajo. Aquí, ahí y ahí, ¿de acuerdo? Luego también hemos añadido estas que son más grandes para el centro, ¿de acuerdo? Así hemos hecho que este mueble, que es completamente una basura de la marca ICA, pueda soportar realmente lo que te vende. Bueno, realmente lo que te vende es un mueble que no soporta nada, realmente para lo que te lo vende. Que es para aguantar un acuario de estos, pero ya os digo, os aconsejo no comprarlo. Y ya, si lo habéis comprado, pues ponerle una tabla. Que como veis, esta tabla también sobresale. A ver, voy a poner una toma de otra parte. Esta tabla sobresale de lo que es el mueble, ¿vale? Por si tuviese que caer agua, que no volviera a caer en el mueble, que saliera por fuera, ¿vale? Y por aquí, justo, ¿vale? También era una basura las cogidas estas de plástico, se rompieron a los pocos días. Por aquí tengo algunas. A ver si enfoca. ¿Veis? Rota completamente. Esta es la parte que va aquí, que es donde va la tabla cuando cerramos. La tabla que va aquí en el centro, va cogida con eso. Y esto lo que hemos hecho es comprarlo en una ferretería, el juego, ¿vale? Estas son diferentes. Y en la tabla van las otras. Van estas de aquí. Y estas ya son las nuevas. Y esta es la que te vende Ica. Mira. Mira. Y esto en una ferretería te cuesta, me ha costado a mí, vamos, dos euros. Todo. ¿Vale? Dos euros. Un mueble de 170, 180 euros. Y te pone esta basura de cogida. ¿Vale? Cuando en una ferretería esto, me han costado las cuatro. Y las otras cuatro estas, me ha costado dos euros. ¿De acuerdo? Bueno, pues, si ya la habéis comprado, que supongo que ya la habéis comprado, por eso estáis viendo este vídeo. Pues bueno, espero haberos ayudado. Y ese es el resultado final de la reparación. No hay que hacerle más nada. Yo ahora mismo tengo aquí un 240 litros con roca, como podéis ver. Ya está lleno y el mueble, pues, está soportando, ya que lo hemos reforzado bastante. Como podéis ver, ahí están las escuadras por dentro. Aquí, abajo, y allí y abajo. Y aparte, una tabla superior. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Un saludito. Dale a like si te ha valido, si te ha gustado, suscríbete y hasta el siguiente vídeo. Chao.